Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stake Pulse. En el video de hoy vamos a estar viendo OADA de OptinFi. Aquí estamos en la página de Twitter de OptinFinance, que es OptinFi. Y como dice acá en la descripción, OADA está ahora en vivo, Cardano DeFi 2.0. Entonces este es el tuit que estaba piñado del 3 de noviembre de 2023, que anunciaban OADA, que sería el próximo producto de OptinFinance. Una versión sintética de ADA, mejor rendimiento siempre líquido, respaldado 1 a 1 por ADA. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este video. Y después está este tema bastante interesante que no sé si lo termino de entender, pero esta cuenta, digo MEV, dice que la aplicación de subasta de Stake está en vivo. Acá tenemos la URL, ahora lo vamos a estar viendo. ¿Quién quiere comprar un millón de ADA por 561 ADA? Y bueno, acá tenemos la imagen, que es de la página de OptinFinance, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá Sir Conin dice si esta Stake incluye derechos de votación, por todo el tema de la gobernanza y que un ADA es un voto. Seguro esta comodización, comoditización del Stake va a tener efectos de mercado interesantes. Por ejemplo, acá Dave dice, esto me preocupa en términos de permitir juegos de votaciones para varios aspectos de la gobernanza y catarys. Personalmente creo en el punto de ser un operador de Stake Pool, marketing y estar activo en la comunidad y contribuir, no solo comprar el Stake. No estoy seguro cómo me siento al respecto. Así que bueno, esta es la página de OptinFinance, optin.finance, bastante fácil. Entonces bueno, lo que tenían ellos o el primer producto que habían lanzado eran estos bonos de liquidez en el que un operador de Stake Pool podía ofrecer rendimientos más altos en una forma de un bono y entonces otros inversores o usuarios de ADA podían comprar ese bono para recibir un pago más alto. Obviamente que el operador de Stake Pool iba a terminar perdiendo plata, ¿no? Porque si está ofreciendo un rendimiento mayor al que recibe, ¿no? Por operar la Pool, tiene rendimiento negativo. Entonces bueno, o sea, esto era como una... Mucho éxito no tuvo la verdad, pero era como una forma de subir como artificialmente el Stake de un Pool durante un determinado tiempo para intentar de ganar más de elegantes. Después bueno, también están trabajando en esta capa 2 que se llama Leviathan, sería Leviathan, ¿no? en español. Y entonces este es el nuevo producto que es o ADA, ADA sintético, respaldado 1 a 1 con ADA, rendimientos más altos, gobernanza mejorada, ¿no? El tema de esto de comprar Stake para tener un poder voto más grande y Composabilidad con las finanzas descentralizadas. Hace Stake con S o ADA, Trading con o ADA. Siempre uno lo puede reclamar por ADA. Entonces ya clic en lanzar la aplicación, nos lleva acá directamente a o ADA, ¿no? Entonces estos eran los Dequity Bonds, que es este primer producto que ellos hicieron, que yo hice un video al respecto. Y bueno, acá tenemos o ADA, dice valor total bloqueado 6 millones de ADA, de los cuales 58.32% está en o ADA, 3.5 millones, y 2.5 millones en ese o ADA, que sería el 41.55%. Entonces tenemos o ADA, ADA, LP, o sea un Pool de Liquidez, donde uno puede depositar estos dos tokens, que de nuevo uno es ADA, ¿no? el token tradicional. El otro es o ADA, que sería ADA delegado, o sea un token que representa ADA delegado a un stake pool. Entonces uno puede probar liquidez entre estos dos pares, para que la gente pueda hacer trading entre ellos, ¿no? Y después tenemos ese o ADA, que acá dice que tiene un APY de 10.5%, que no sé de dónde sale, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es hacer staking de este o ADA. O sea, básicamente como sacarlo de circulación. Entonces después tenemos la opción esta de Mint Stake Earn, ¿no? Acuñar, hacer staking y ganar. Entonces bueno, yo acá conecté mi billetera, tengo 754 ADA. Entonces bueno, yo podría, el monto mínimo es 100 ADA. Entonces vayamos para probar primero. Entonces yo acá lo que estaría haciendo es convirtiendo estos 100 ADA en 100 o ADA. Bueno, menos uno porque te cobran un ADA de tarifa de transacción. Igual, no sé por qué no, 200, pero 101. Ah bueno, 101 porque te sacan uno de transacción. Entonces, bueno, hagamos esto primero, ¿no? El primer paso, Mint o ADA. Entonces acá me aparece la transacción. Menos 102, voy a ganar 101 o ADA. Voy a firmar. Bueno, ahí se mandó la transacción. Mientras esperamos que se confirme, venimos acá a la parte de stake. Aunque nos dice que ese ADA está en su capacidad máxima, tu orden de stake va a quedar en una cola y se va a stakear en una fecha más tarde. Entonces bueno, los depósitos actuales es de 2,5 millones. La capacidad máxima es 2,5. Y hay 1,7 millones haciendo cola. Así que va a tardar un rato, ¿no? El rate de conversión, la tasa de conversión es un SOADA, es igual a 1,003. Y tiene una tarifa de transacción de 2 ADA. Después de hacer staking de OADA, uno va a recibir este token de SOADA. Bueno, ¿por qué hay 2,5 millones haciendo staking y 1,7 millones esperando? Por este tema de que, no sé cómo hacen, no deben estar haciendo staking en un pool privado que está saturado para obtener este rendimiento. Por ejemplo, si venimos acá a pooltool.io, acá tenemos cuál es la distribución del rendimiento stake de diferentes pools. Y entonces, bueno, como vemos, la mayoría, el 22% de los pools, tiene un rendimiento entre 2,63 y 3,15. Esto es rendimiento anual. Para tener un rendimiento de 10%, como vemos, hay solo 1% de estos pools que tienen ese rendimiento. Y bueno, ¿y eso cómo lo logran? Teniendo un pool privado saturado. O sea, que son 72 millones, me parece, el límite de saturación. Y de esa forma obtienen este rendimiento. Bueno, entonces ahí se confirma la transacción y tengo estos 101 OADA. Y tengo 0 SOADA. Lo que sí podría hacer es, a ver, depositar liquidez en esta pool de liquidez que me lleva Splash. Así que se nota que están trabajando juntos Optin Finance y Splash Protocol. Entonces, esta pool de ADA o ADA tiene una tarifa de 0,1%. Tiene el mismo peso, ¿no? Hay que depositar la misma cantidad de ADA como de OADA. Entonces, bueno, yo tengo 101 OADA. Entonces, voy a depositar 101 ADA, que serían lo mismo que 99.82 ADA, ¿no? Y bueno, pues tenemos tarifa estimada menor o igual a 1.7. Y esto está compuesto de 1.5 tarifa de ejecución y 0.2 tarifa de la red. Con estos 2 ADA de depósito, que es, no devuelve, si se confirma o se cancela la transacción. Entonces, bueno, vamos a aprovechar a depositar liquidez. Entonces, bueno, voy a perder 103 ADA, que serían estos 99.82 más estos 1.7. Y voy a perder los 101 OADA. Entonces, voy a firmar. Y entonces ahí, bueno, ya se mandó la transacción. Y después, bueno, también tenemos la opción de hacer un swap en Splash, ¿no? Entre OADA y ADA, que sería la razón por la cual no se deposita liquidez. Acá ahora me aparece mi liquidez 200 ADA, sería. Y esto obviamente le da la razón que existe a esta pool de liquidez. Es para que uno pueda hacer swap acá. Que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, puede haber como unas oportunidades de arbitraje, ¿no? No sé, acá por alguna razón cayó el precio negativo. Pero, como vemos, está básicamente en paridad. Está en 0.999.971, ¿no? Entonces, uno podría poner una orden límite y tratar de sacar algún porcentaje. O ya sea comprar OADA más barato o vender OADA más caro, ¿no? Y bueno, después tenemos este tema del Epoch Stake Auction. Sería subasta de stake de época. Y entonces, bueno, nos dice que estamos en época 4.96. El estimado de ADA, que está disponible, es 5,5 millones. Que supongo que debe ser este total de 6 millones. La subasta termina el 13 de 7 a las 21 de 44, o sea, al fin de la época. Y se está vendiendo 500.000 ADA. Entonces, acá tenemos el libro de órdenes. Tenemos el porcentaje de ganancia, o sea, de staking anual. Y la cantidad de ADA, ¿no? Entonces, hay 250.000 ADA que sería prestado a cambio de un rendimiento de 4.1%. Que como vimos, es mayor al porcentaje que tiene la mayoría de los pools. Y después acá tenemos 12.4 millones, que va entre 3.3 a 3.9. Y después acá tenemos 13.9 millones a 2.5%. Que bueno, también lo vemos acá, ¿no? En este sería el libro de órdenes. Entonces, de nuevo, esto es más, no sé, si uno es un obor de stake pool. O si como vimos, uno, no sé, se viene catalyst. Y entonces, no sé, uno está pidiendo 100.000 ADA. Y como que toma prestado este ADA para poder tener más poder de voto. Entonces, acá tenemos una explicación rápida. Dice, durante la época, OADA se vende o vende los derechos de staking de sus reservas a el que ofrezca más rendimiento. El precio de compra de mercado es como una subasta holandesa, la cual continúa decayendo. O sea, a medida que se acerca el fin de la época, el precio va a ir bajando. Y también hace macheos de órdenes límites. El tamaño de orden mínimo es 250.000 de stake. Y al final de la época, todo el stake es vendido. Las órdenes de mercado se machean instantáneamente y se muestran en la billetera como stake externo. Si no hay suficiente liquidez que esté haciendo ofertas, entonces el sistema utiliza la share stake por default. Las semánticas de la subasta después de Voltaire y durante Catalyst todavía se tienen que discutir por ODAO. O sea, la DAO de Optin Finance. Lo cual, obviamente, como dice acá, involucrate en ODAO con el token de Optin. O sea, como una... básicamente está tratando de vender el token. Bueno, después entonces la otra opción es la orden límite, en la que uno puede tratar de ganar en el último segundo, en el último minuto, antes de que termine el evento. O sea, termine la época. Porque como vimos, entonces el mínimo son 250.000 ADA de stake. Y entonces acá uno es lo que ofrece este rendimiento, que el mínimo es 2,5%. Entonces tenemos la opción de Partial Fill, o sea, que se complete parcialmente. Esta orden machea con cualquier liquidez que esté disponible en el momento, recomendado por la mayoría de los usuarios. Y después tenemos Fill or Kill, o sea, completar o matar. Entonces la orden se machea en completo o no se... o sea, se machea por el valor total o no se machea. Dice, no recomendado para usuarios regulares. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer esto, que no lo voy a hacer. Y de nuevo, yo no lo recomiendo para la mayoría de los usuarios. Pero yo podría crear esta orden límite de 250.000 ADA. O sea, que yo acá tengo la opción de Custom Stake Key, que yo puedo completar con mi llave de staking, por ejemplo, de mi stake pool. Entonces eso como que agregaría artificialmente 250.000 ADA de stake. Y entonces como que solo tengo que pagar 85 ADA para hacer este bid por 2,5%. Igual de nuevo, me parece que... o sea, si uno es una opción de stake pool, me parece que le va a venir mejor los bonos de liquidez. Esto me parece que es más una cuestión que va a ser usada para las votaciones. Ya sea Catalyst o también para la gobernanza, ¿no? Que bueno, una aplicación que se me ocurre que podría tener es el tema este, que para iniciar una acción de gobierno, uno va a tener que depositar 100.000 ADA. Que es una de las cuestiones que yo me quejaba en Twitter el otro día. Este tweet del 14 de junio, ¿no? Que yo decía que el depósito de gobernanza, la acción de gobernanza, siendo 100.000, es una locura. ¿Quién decidió esto? ¿Qué pasó con llevar a Cardano a los márgenes? Cuando ADA vuelva a 3 dólares, esto va a significar que alguien tiene que tener 302.000 dólares de más, ¿no? Para proponer una acción. Entonces, bueno, esto sería como una solución. Entonces, si uno no tiene estos 100.000 ADA, ¿no? Para iniciar una acción de gobierno, puede pedir acá 250.000 ADA. Y entonces tiene una stake. Y bueno, después parece ser que hay otro producto que va a estar llegando dentro de poco, que es tomar prestado o ADA. Porque, bueno, de nuevo, para hacer staking desde OADA, todavía hay una cola bastante grande. Por ejemplo, acá estamos en GitHub. Esto es la documentación del sistema de OADA. Punto 5.5. Dice, notas voltear. El sistema permite que el poder de voto de voltear sea adquirido. Y esto deriva del peso de la llave de staking de 1. Dado cómo funciona el proceso de voltear, todos pueden saber una época antes, si en la próxima época va a haber un voto importante. De manera equivalente, no puede haber sorpresa al último minuto al ratificar una propuesta sin que pasen por lo menos dos épocas primero. Una época para permitir la votación y la siguiente para ratificar el voto o no. Y después 5.1.6, eventos de que toma de captura de Catalyst. Si toma de captura del poder de voto de Catalyst va a tomar lugar y se toma cercano al límite de época, el sistema tiene que decidir si la subasta del poder de voto o mantenerlo para ODAO, la ODAO de Optifinals. Un ejemplo, como todavía no fue decidido, de esta política es que solo se venda un 10% o solo vender ofrendas de un retorno anual de 10% o más alto para ese límite de época. Si no se gana un límite, entonces el sistema simplemente va a capturar todo el poder de voto para la ODAO. Cuando el poder de voto es capturado por la ODAO, las recompensas de ADA para la votación va a pasar al sistema de OADA usando la estrategia de donación, incluyendo las recompensas de Stegging si están en un límite de época. Nota, dado la naturaleza centralizada de las capturas, especialmente cuando el slot del snapshot no es dado, el controlador no puede garantizar que esta operación se va a llevar como fue descripto aquí. Entonces básicamente lo que está diciendo es que, como no se sabe exactamente cuándo es la toma de captura del poder de voto de Catalyst, puede ser que sí o no se haya vendido, se haya subastado este poder de voto al momento de la captura o no. O sea que ahí no puede usar este sistema para poder tener un poder de voto mucho más alto en Catalyst y de esa forma como alterar los resultados de la votación, ¿no? Y después tenemos este artículo de Medium, que este es el de 3 de noviembre de 2023. Dice que OADA es una moneda estable de ADA, más barata que ADA, pero con paridad de ADA. Eso es bastante confusible. Bueno, ese OADA es el token que tiene rendimiento, un rendimiento más alto que ADA, pero siempre se reemplaza o se intercambia con ADA. OADA no tiene rendimiento de staking y puede ser pensado como un vehículo de staking del sistema. Proviene una variedad de compositabilidad y usabilidad, ventaja de usabilidad, cuando se integra con protocolos de finanzas descentralizadas. Ese OADA es la versión de staking que provee un rendimiento mejorado sobre la base de rendimiento de staking a través de sistemas de apalancamiento y operaciones de mercado algorítmicos. Así que no me acuerdo si les dije mal, pero bueno, si se los dije mal ahora me corrijo. OADA no tiene ninguna ventaja. O sea, la ventaja de OADA es que uno puede hacer staking y obtener un rendimiento mucho más alto al normal. Pero bueno, como ven, hay una cola de espera bastante grande, ¿no? No sé si esto se renueva cada vez que hay un nuevo cambio de época. Porque bueno, si es así, todavía hay lugar para entrar en el siguiente época de staking. Y supongo que en un momento también va a haber swap de, no sé, OADA, S-OADA. Que eso supongo que se va a vender mucho más caro, ¿no? Si alguien pudo entrar, a medida que esto no se gane más popularidad, si alguien pudo entrar y tiene S-OADA y lo quiere vender, seguramente lo va a vender mucho más caro, ¿no? De hecho acá en el and stake dice un S-OADA es igual a 1.00199 OADA. Así que bueno, eso fue la nueva funcionalidad de OADA y esta subasta de stake de época. Bastante interesante, vamos a ver qué efectos tiene en la gobernanza, en Catalyst y en las votaciones en general. Así que bueno, eso fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, síganme en las redes y nos vemos la próxima.